1, también domingo por la mañana, en la ciudad deportiva de San Lorenzo, allí jugaron el local y Boca. Una mañana fantástica, también 11 de la mañana. Allí está el banco con Cusun Choglu, con la salida rápida del jugador Escalante, que ha jugado varios partidos en primera, el ingreso de Francesco Celeste en Boca, con la bomba Navarro, jugando para Matías Corbalán. Ya hablamos de él, es un lateral con gol, y pone el 1 a 0 para San Lorenzo, Matías Catalán. Anótalo, Guido. Sí, sí, ha jugado Catalán. Porque es un lateral que pasa mucho el ataque, llega el gol, lo vemos a Herrera, era Escalante. Llegué la Costa, Maná y Mastro Lía, no fue bueno el partido, señores, pero ¿qué pasó? Ganó también San Lorenzo en reserva, le ganó a Boca 1 a 0.